Un momento, tenemos las informaciones de que el puentecito allí es un puente que realmente ya está intransitable, alcalde, saludos, bienvenidos. Sí, buenos días, buenos días. Bueno, queremos decirles respecto al puente, que eso quizás no sea amable ni carina, eso tiene que ser el gobierno, entonces el gobierno central. Y han ido dos o tres veces, han ido el secretario de Agricultura, han ido a comisiones, que ese puente lo van a hacer. Estamos en espera desde Cristiano de la carretera, que van a hacer ese puente. Ahora mismo le pasó el señor amable a Ariste por ahí, y lo vio en la condición que estaba, le echó calice, lo rellenó. Pero eso donde que ven una creciente, pues se lo lleva. Y eso ahí lo que hay que hacer es un puente alto, porque ustedes saben que ahí transita demasiado turistas, más de 50.000 turistas mensuales. ¿Pero por qué la comunidad en ese entonces, cuando estaban construyendo la carretera, no pidieron un puente bien hecho? Se les pidió, se les pidió. No dijeron allá que eso no estaba en el presupuesto, que se iba a hacer después. Y ustedes saben todas las calamidades que ha pasado ahí, se ha llevado guagua con personas que, gracias a Dios, no han fallecido. Pero esperamos que el gobierno central se dé cuenta que son 50.000 y pico de turistas que transitan ahí a diario, diario o mensual, mensual 50.000 y pico de turistas. Y ahora que pase, ellos están esperando que pase una tragedia ahí. Ahora mismo, como está la delincuencia, usted como alcalde pedáneo de esa zona, ¿cómo usted la percibe? Bueno, ahora mismo eso no está, está tranquilo, la delincuencia tampoco es tranquila. Allá mismo, yo a mí mismo. ¿Y el día anterior es por Ana Mollitima y no están los transformadores se llevan llevando? Sí, pero ustedes saben que no son gente de aquí, son gente que va de allá, son gente que van de aquí, de Higüey, y se llevan los transformadores. También quería decirles, de las vacas que nos están afectando, los dueños de propiedad por ahí, ustedes se dan cuenta que es un accidente diario, ¿verdad? Sí, sí. Por medio de las vacas. Vamos a actuar fuertemente con eso, vamos a poner una comisión para andar con lazos. Enciendos vacas que encontramos por ahí, van a ir presas. Vamos, comiendo la... Hay una ola de... Hay varias personas que se han ahogado en el salto de Ana Mulla, en los últimos días van algunos cinco, seis, y no más. Hemos... Han ido... Personas de... Autoridad de la Policía, que es la que ha ido allá, parece que vienen de Santo Domingo, esa orden, de que por qué se ahogan tantas personas ahí. Y yo le decía... Ellos me decían que cuál era la situación para evitar la muerte y la tragedia en ese charco ahí. Que se había que cerrarlo. Yo le decía, no, eso no se puede cerrar porque el único bañuario que hay ahí, el único sitio de bañarse, que tiene el higüey en ese... El salto, el salto. Que lo único que podía hacerse era poner dos salvavidas ahí. Pagados por el gobierno, dos salvavidas que estén en el diario ahí para evitar esa tragedia. Si hay mucha gente que ya no va al salto porque se llena de delincuentes, de fumadores, de drogas, supuestamente, y de esas cosas. Queremos saber cómo está la situación ahí. ¿Por qué ocurre eso? Donde van muchas personas, que hay muchas personas diarios, siempre. Ahí va, ustedes saben que eso se llena de gente. Siempre con el... ¿Tiene que haber de todo? ¿No se está contrarrestando eso mal? Sí. La policía va muy poca. Deben haber otras medidas más de las autoridades. Ezequiel Guerreros. Muchas gracias. Hola, brother.